Gran compañero La sensación de protección y el afecto que comparten Merlis Prieto y sus perros es invalorable. Los propietarios de un pastor alemán saben que tienen en un perro de estas características un gran compañero. ¿Cómo llegan ellos a tu casa? ¿Por qué decides tener un pastor alemán? En el caso mío, después que ya mis hijos estaban bastante adultos, yo pensé que yo, teniendo una casa que tenía un determinado jardín, tenía una serie de necesidades que yo quería tener un nuevo perro. Este iba a ser mi perro y no el perro de mis hijos. No el perro de la familia, sino el tuyo. Entonces yo empecé a buscar cuál era la raza que yo quería y que asistía a todas las exposiciones. Durante dos años yo asistí a las exposiciones caninas, viendo a ver... Pensando... Pensando a ver cuál era la raza que a mí me convenía. Entonces llegué a la decisión que quería que fuera un pastor alemán. Después de haber decidido que era pastor alemán, ¿dónde yo iba a conseguir ese individuo? Porque entonces ahora pasamos a la otra parte, que es la parte de los individuos. Y después de mucha selección pensé que fuera del criadero Fondero Stenhouse, de Eduardo Monroy. De repente ya me llamó para decirme que bueno, que ya había nacido Pollux. Yo lo pude ver, fue casi a los dos meses. ¿Y cómo fue ese primer contacto con él? ¿Cuándo lo viste en el sitio que fuiste a buscarlo? Eduardo lo montó sobre un kennel y me mostró el perrito. Y yo no estaba muy segura, en cuestión de la noche lo llamé y le dije yo quiero comprarlo, pero ese perrito, el que tú montaste en el kennel. Porque es un perro realmente noble, muy equilibrado. Él puede ser así como lo puedes ver, lo puedes tocar con muchísimo cariño. Y si él ve que en un momento determinado uno corre peligro o algo amenaza a la casa, se convierte en un animal que se ve que es bien poderoso. ¿Qué impone pues? Hasta que tú le das una orden que él sepa que eres una persona amiga. Y después viene la historia de Atenea. Y entonces recurrí a quien yo creo que tiene mucha experiencia nuevamente, Eduardo Monroy, que me dijese, que escogiese un cachorro de alguna camada que por consanguinidad y por pedigree se pudiese casar con polos. Él lo pensó bastante, se esperó, hasta que del criadero de Rafael González, el Pro Redish, nació una camada. Se recurrí nuevamente a mi amigo y le dije escógemelo tú porque tú tienes más conocimiento. Pues viene toda la parte de la crianza, tienen que ser unos perros que se críen y se entrenen básicamente con amor. Yo creo que es el ingrediente principal. El amor, la confianza que ellos tengan por uno o uno. De forma tal que uno no tenga miedo de meterle la mano donde uno quiera, de que cuando están comiendo. O sea, son animales que uno pueda contar con gente. Atenea se entrenó cuando tenía dos meses y medio porque es tremendísima. Y los entrenadores se llaman Raúl y María Rivas. Son un matrimonio que vienen a las casas, son una persona amabilísima. Y realmente el entrenamiento también es a fuerza de puro amor. Yo creo que son extraordinarios. Y sobre todo porque creo que supe seleccionar desde qué raza, de dónde provenía. Porque de esa manera yo sé que por cuatro generaciones, genéticamente, qué es lo que yo veo de esperar de mi perro. ¿Qué sientes por tus perros, Mermi? Un amor inmenso. Un amor inmenso. Tanto como para haberme comprometido a tener una perrita, que se me va a complicar la vida el día que se casen. Pero yo creo que mis perros sean felices. Los cuidados que debemos procurar para estos imponentes ejemplares nos lo explica el médico veterinario Jorge Castellano. Jorge, vamos a hablar de los cuidados de las pastoras alemanes en la edad de cachorro y en la edad de adulto. De cachorro sería bueno requerir en algún momento la ayuda de un especialista en adiestramiento. De hecho es el perro más universal, el que ha salido en todas las películas, en todas las cosas, hay un pastor alemán. Entonces ellos aprenden lo que sea, por eso es que están en tantos lugares. Y eso es lo que sea, es a ver que son muy inteligentes. Entonces si no le enseñamos a temprana edad cuáles son las normas de la casa y cuál es la educación básica que debe tener, pues su inteligencia le va a dar para él decidir y hacer montones de cosas que quizás no estén muy apropiadas dentro de nuestra casa. Eso sería lo principal en cuanto a un cachorro. El pastor alemán tiene una capa doble de pelo. La interna es una lanilla que protege y mantiene la temperatura. La capa externa está compuesta por pelo recto, duro y compacto. Es aconsejable cepillarlo diariamente. Y para evitar la pérdida de la grasa natural del cuerpo, es mejor que el baño no sea demasiado frecuente. En realidad, al pastor alemán no hace falta bañarlo. Si se ensucia, lo más probable es que no penetre la capa interna de pelo y con un buen cepillado será suficiente para mantenerlo sano y limpio. Si hay algunos propietarios que cometen el error gigantesco de esquilar al animal en temporadas calurosas porque piensan que va a ser un beneficio, eso es lo peor que pueden hacer. Ese pelo está diseñado así en el animal para protegerlo de todos los agentes del medio ambiente. ¿Y qué nos recomiendas para el cuidado de las orejas en esta raza, Jorge? Bueno, lo principal es el aseo. El aseo, pero no el aseo excesivo. Única y exclusivamente si es necesario hacer un aseo. Quizás el manejo previo para que no se ensucie la oreja, para que no caiga nada dentro de la oreja, es fundamental. Para no tener que estar limpiando, para no predisponerle a alguna otitis al animal o a alguna otra afección. Sobre todo en esas pocas ocasiones en las que se hace un baño al patrón animal, hay que cuidar muchísimo que no caiga agua dentro de esa oreja. La cría irresponsable por parte de algunas personas ha predispuesto a algunos ejemplares al padecimiento de displasia, una enfermedad degenerativa y genética. En muchas regiones, la cría de los pastores y la selección de los pastores no ha sido la propiedad. Entonces, genes que los predispongan a displasia de cadera no se han eliminado de perros que lo han manifestado, sino que han seguido la cría. Pero de origen no debería ser un perro con una predisposición genética a displasia de cadera. Chutzlund es una palabra alemana que significa perro de protección y actualmente se considera un deporte y se desarrolló específicamente para el perro pastor alemán. ¿En qué consiste el deporte de los pastores alemanes? Mira, para hablar un poquito sobre lo que es el deporte del pastor alemán, el Chutzlund es un deporte que fue creado en Alemania hace ya más de 100 años con la única finalidad de medir el grado de temperamento y carácter de nuestros ejemplares. Se divide en tres niveles del grado 1 al grado 3 y estos niveles comprenden tres disciplinas que son la disciplina del rastro, donde el perro debe seguir un trazado dejado por su manejador o su guía y después viene la parte de obediencia, donde el perro debe obedecer una serie de comandos como es el caminar al lado, el sentado sobre la marcha, porque hay una serie de ejercicios que corresponden al reglamento. Ya regresamos con más de Gran Compañero. Podrás comprar desde el Alimento Super Premium hasta su propia casa en la tienda virtual de Don Perro. Desde hace 30 años te acompañamos en el cuidado de tu perro y de tu gato. Dale todo tu amor con un clic y en la puerta de tu casa. Tienda Virtual de Don Perro, donde las mascotas son familia. ¿Quién no desea lo mejor para su mejor amigo? ANF sabe que ellos no son solo nuestras mascotas, son nuestros grandes compañeros. Por eso ofrecemos un alimento super premium con triple fuente de proteínas y en paquetes que mantienen la calidad del alimento. ANF, hecho en los Estados Unidos. Solo disponible en las tiendas Don Perro.